Desde finales del año pasado los títulos de Cia Automotive se están desplazando dentro de un amplio movimiento lateral con una zona soporte de números redondos en torno a los 20-70 por abajo y los 26 por arriba. Las continuas caídas de las últimas semanas han hecho que el oscilador de momento, el estocástico, se encuentre muy sobrevendido y esta lectura lo son además en semanal, no en periodo diario y como podemos observar la última vez que esto ocurrió fue, o mejor dicho la última vez que tuvimos niveles parecidos fue en marzo de 2020 en la zona de mínimos de la crisis de la pandemia. Por lo tanto esto de alguna manera lo que hace es limitar el riesgo de fuertes caídas adicionales y lo que no tendría mucho sentido si creemos que desde aquí se puede iniciar el rebote es que se perforará la zona de mínimos de hace 2-3 semanas el último mínimo de reacción en los 20-76. Es decir, en la medida en que este soporte aguante entendemos que sean las condiciones para volver a la zona de máximos anuales en torno a los 26-20 euros con sus correcciones contra tendencia. Y si por un casual este máximo anual se superara se diría que ya no tiene nada hasta la zona de máximos históricos, ya no hay zonas de resistencias importantes hasta la zona de los 29,78 que son los máximos históricos de junio de 2018.